¿Dónde vas sin calor? ¿Dónde vas sin ilusión? ¿Dónde vas perdido, hermano mío? ¿Dónde está tu valor, tu huella en el camino? Si solo te quedó el vacío y el dolor, trae la voz del clarín, un mensaje para ti, te dirá, despierta compañero. El momento llegó, cerremos nuestras vidas, luchemos por el nuevo día, tú y yo. Unidos van el sol y el aire de las montañas, unidos los acantilados al azul del mar. Unidos nuestros corazones marchan por la vida atrás de su destino, unidos para siempre, unidos en nuestro amor. Unidos van mis pensamientos al rumor del río, unidos vuelan los gorriones al atardecer. Unidos nuestros corazones marchan por la vida atrás de su destino, unidos en la luz de un nuevo amanecer. Yo consagro a esa luz mi canción de juventud, conmigo de ayer y mi mañana. Deposito a tus pies la fe de mi confianza, mi ser, mi vida, mi esperanza de vencer. Se nos acusa de que somos jóvenes, dicen, no se pueden arreglar las cosas solamente con el entusiasmo de unos pocos. Pero yo os digo, si nuestro entusiasmo se desborda, arrastrará con él a todos aquellos que han parado en sus años y su experiencia, pretenden hipotecar el mañana, un mañana que nos pertenece. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!